Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Hoy quería hablar por este día que nos encontramos, que es el Día Mundial de la Obesidad. Y tengo ganas de estar aquí con vosotros, haceros algún vídeo. Hoy hay varias actividades que se van a hacer y que se van a celebrar a lo largo del día. Pues desde mi parte, por lo menos, pues ya ha habido una entrevista, un medio de comunicación, algún Instagram Live, luego por la tarde tenemos dos actividades. Hoy quería compartiros este vídeo por YouTube, que creo que es súper importante, que hay un mensaje que creo que ha sido, pues posiblemente será el mejor mensaje que se va a lanzar hoy, para mí, y que me apetece compartirlo. Siempre digo que creo que esto puede ayudar mucho a la gente y al final es el objetivo que tenemos también como profesionales. Entonces, bueno, pues sé que otros compañeros, otras sociedades, la Sociedad Española de Endocrinología, la Sociedad Española de Obesidad, donde yo soy socio, formo parte de la Junta y también coordino el grupo de ejercicio, pues van a hacer muchas actividades a lo largo del día, o entre ellas, las que vamos a hacer por la tarde. Y bueno, os invito pues a que las disfrutéis, a que también entendamos que esto es algo que nos concierne a todos, que todos debemos actuar y, bueno, aunque el Día Mundial de la Obesidad es un día, yo no soy partidario del día de... Pero bueno, también es verdad que hubo una frase que dijo Cristóbal, que Cristóbal Morales, un compañero endocrino, que decía, bueno, es un día para concienciar y 365 días para actuar. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues cambió un poco también mi forma de pensar un poco en este sentido. Bueno, pues para ello yo creo que vamos a irnos al vídeo que yo creo que es de los, posiblemente, de lo mejor que yo he visto en mucho tiempo, explicándolo con una tranquilidad, con una sencillez, con un bienestar, con un saber estar, que creo que hay que potenciar este mensaje, sinceramente. O sea, yo desde aquí darle la enhorabuena a Ibai, Ibai Llanos, por cómo lo explica, cómo lo pone, cómo posiblemente incluso lo ha trabajado, si es que lo ha trabajado. Y, bueno, pues también a Jordi Wilde, que, bueno, yo le sigo, veo sus entrevistas, me gustan bastante y, bueno, pues saca a veces temas que, aunque son complejos, lo saca de manera tan natural que se habla de manera natural. Y, de hecho, yo cuando hago podcast también creo que he aprendido mucho de todas estas personas que tienen sus canales en YouTube y que vas adquiriendo cositas, pues de cada uno, ¿no? Que vas haciendo, pues adquiriendo habilidades en función de cosas que vas viendo. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a empezar a verlo, ¿vale? El otro, de hace un año y pico, dos, hablamos, ya que lo has mencionado. Lo voy a ir parando. Lo querías adelgazar, incluso estabas creo que con la apuesta esa con Papo y todo eso. Correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué al final no has tirado para adelante? ¿Ha habido algún motivo...? Principalmente porque adelgazar es más difícil de lo que parece. Vale, primera frase, o sea, clavadísima. O sea, la gente piensa que esto es comer menos y gastar más energía y eso ya es una idea que está totalmente, pues, súper, súper, súper trabajada, súper estudiada que aún así sigue diciendo mucha gente, ya, claro, pero si lo haces, si tú metes a una persona en una habitación y le das de comer X y le haces que se mueva, va a adelgazar, ya, cachondo, pero vive en una vida, vive en una sociedad, no vive en un sitio que está encerrado. Entonces hay factores psicológicos, factores sociales, psicología social, psicología individual, hay factores fisiológicos. Es decir, esto no es una cuestión solo del ambiente, es decir, es una cuestión que puede ser una enfermedad producida por diferentes agentes, puede ser también lo que ha pasado cuando tú todavía ni habías nacido, la predisposición genética que tengas, alteraciones psicológicas, o sea, es decir, y eso lo va a ir explicando. Tiene toda la razón del mundo, ole, ole por el mensaje que va mandando. Yo entiendo que mucha gente, sobre todo muchos chavales, lo vean como una gilipollez y crean que adelgazar es entrenar y ya está. Fíjate que aquí hay otro concepto que está equivocado, es decir, y lo dice bien, hay mucha gente que piensa que es entrenar, haz actividad física. A ver, vamos a ver, que haciendo ejercicio, si tú comes de la misma manera, vas a mejorar tu condición física o puede que lo mejores, pero no vas a cambiar tu composición corporal, que ya hay muchos estudios relacionados con esto, que tendrías que tener mucho mayor gasto, ir reduciendo a lo mejor esa sensación de apetito, ir reduciendo de alguna manera ese déficit o hacer un déficit calórico, que a lo mejor no tiene que ser súper grande, que es otra de las grandes equivocaciones que hemos hecho, porque no le hemos dado tiempo al cuerpo, es decir, queremos que todo sea rápido. Entonces, claro, esto es una gran equivocación de la gente. El gasto energético, el movimiento, el ejercicio, el entrenamiento de fuerza es para otras cosas, es para equilibrar el metabolismo de la glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, todo lo que va a hacer, de alguna manera, que tu cuerpo funcione mejor y utilice los sustratos de mejor manera para que también tu composición corporal pueda verse modificada y a lo mejor reducir ese porcentaje graso que con el tiempo podría dañarse. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Pero adelgazar supone un reto cada día contra tu cuerpo y contra tus ansiedades un poco alimenticias. Y claro, esto es súper importante lo que dice Ibai, ¿no? Es decir, esto es un reto mental que durante, imagínate, lo que hemos hecho muchas veces los profesionales, el reto del 28 días, reto de 12 semanas, reto de no sé qué. Cuando tú te marcas un objetivo está claro que tú estás centrado en eso, pero ahora, ¿estás trabajando todas las variables que necesitas para conseguir mantenerlo en el tiempo? ¿O realmente estás tan focalizado en ese comer menos de manera muy restrictiva independientemente de lo que yo estoy sintiendo y entrenar de manera un poco intensa independientemente de que me guste o no me guste? A ver, ¿quién piensa que eso va a ser sostenible y mantenerlo en el tiempo? Es decir, ¿quién cree realmente que eso se puede mantener 5, 6, 10 años? Al fin y al cabo, eso, si a la persona no acaba de alguna manera convirtiéndolo en algo suyo, en su propia personalidad, es decir, si tú esto no lo ves como algo que realmente tienes que hacer para tu salud, que le estás regalando la mejor medicina que existe a día de hoy, que es alimentarse de manera correcta, entrenar bien y tener una buena mentalidad sin rumiaciones, sin llevarnos la culpa hacia nuestra parte con responsabilidad y trabajando día a día. En esto, mucha parte del estoicismo este que se habla ahora, ¿no? Que creo que tiene herramientas súper interesantes y que muchas veces yo lo conocí a través y gracias a Fitness Revolucionario, pues Marcos Vázquez, pues creo que también hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, es importante porque es cierto que para la gente que quiere perder peso, esto es una lucha, ¿por qué? Porque socialmente también se ha visto como una batalla que tienes que conseguir sí o sí y entonces hay muchas frustraciones. Y en esto, fijaros, hay una parte, mira, quiero compartirlo con vosotros. Hace muy poquito puse este gráfico, ¿no? Que era sentimientos, alimentación o estado de humor, alimentación y obesidad, ¿no? Y hablaba de cómo, de alguna manera, los estados emocionales podrían afectar tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel de microbiota, en general, todo el cuerpo para impedir o ser más difícil o incluso coger peso. Entonces, claro, fijaros que tenemos estas emociones primarias que llevan a unas emociones secundarias, por ejemplo, tristeza, me siento culpable, me siento desamparado, me siento deprimido y a partir de ahí, pues, o ignorado o victimizado o vulnerable. Esto es mucha gente, mucha, 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 mucha gente relacionada con el tema del exceso de peso está en esta parte, que no significa que solo esté aquí. Hay otra parte que yo veo ahora mucho, que es el tema de como estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que hacer, de que hagan juicios de valor, de que me digan barbaridades, también estoy muy enfadado. Y este enfado lo que me hace, de alguna manera, es que esté agresivo, que esté, de alguna manera, pues, esa frustración o amenazado o herido, me siento herido y a partir de ahí me siento hostil, me siento rabioso y la contestación que yo voy a hacer va a ser muy hostil también. Es decir, toda esa parte yo lo veo ahora mucho con el tema de la gordofobia, ¿vale? Es decir, parece que todo el mundo ahora mismo tiene esa parte. Y posiblemente es que hay muchos comentarios que están relacionados con eso. Yo me incluyo porque a veces, de manera inconsciente, haces algún comentario que te han educado tanto en esto, que hay que decir, vale, puede ser que esto sea verdad, venga, voy a cambiarlo. Simplemente, fijaros en esa persona obesa, es como, le tiras así, no, esa persona con obesidad o con un exceso de peso. Simplemente el hecho de cambiar ya el lenguaje, ya cambia también nuestro contexto, cambia la forma de ver a la persona. Entonces, sabiendo que son muchas variables en un contexto muy complejo, pues también cambiamos nuestra forma de pensar frente a una enfermedad que nunca, y esto lo decía el otro día otro compañero, en ninguna de las otras enfermedades, les hacemos, en el cáncer hay muy poco, no hay tanto bullying. En una enfermedad renal no hay tanto bullying, pero en una persona que tiene un exceso de peso, ostras, la presión social y el bullying que hay es bestial. O sea, creo que tenemos que empezar a cambiar nuestras conversaciones respecto al exceso de peso y ser mucho más respetuosos, juzgar mucho menos y sobre todo escuchar, que es lo que vamos a intentar seguir haciendo mientras hacemos algunos comentarios un poquito más complejos y demás, ¿vale? Vamos a ponernos otra vez aquí. Vale. Es muy complicado para una persona que come todo lo que quiere, no comer un croissant, no comer un bocata de jamón con queso gigante, no comer una pizza, es complicado, porque tu cuerpo se ha acostumbrado a ciertos alimentos, se ha acostumbrado a un cierto ritmo de comidas que si tú le das tres ensaladas seguidas es muy difícil para ti acostumbrarte. ¿Os acordáis de, bueno, no sé si lo habéis visto porque mi canal es muy pequeñito, pero yo hice un directo en Twitch hablando de todo esto, de todos esos procesos neurobiológicos que tiene también la comida, ¿no? La comida también tiene una respuesta de dopamina que hace que tenga yo bienestar, entonces ante una situación de estrés, ante una situación incluso de aprendizaje, yo hablaba en ese caso de las natillas, ¿no? En ese vídeo decía, no sé por qué mi mujer se echó una crema que olía natillas y de repente yo cuando fui al centro, a la compra, ¿no? Al supermercado, de repente veo unas natillas y me empieza a entrar unas ganas de tomarme unas porque yo de pequeño, pues posiblemente esa empresa funcionó y vivió gracias a mí durante unos 10 o 20 años, pues claro, me apetecía mucho y decía, ostras, qué curioso, porque empezaba a salivar, me recordaba el olor y ya, hay una parte muy importante de esa sensación olfativa, ¿vale? Es decir, que nos va a ayudar, bueno, esto no es realmente esta, ¿vale? No va a ser realmente esta, pero bueno, si la podéis buscar, porque es decir, tenemos unos estímulos que son visuales, olfativos, acústicos, del gusto, ¿no? Incluso sensorial que me puede hacer recordar, por eso cuando hay alguien que habla de comida que le gusta tanto, pues empiezas a salivar o empiezas a tener una sensación de recuerdo y eso hace que incluso yo quiera tener esa comida, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, si tú eso lo trabajas o has estado mucho tiempo, como dice Ibai, perdón, un momentito, voy a poner esta, como dice Ibai, durante mucho tiempo has tenido esa sensación de comida y se la has dado, es muy difícil reestructurar todo eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho más tiempo para conseguirlo y empezar a percibir la comida de una manera diferente y tener tiempo... Cuando tú adelgazas, muchas veces, al menos en mi caso, no quiero generalizar, porque al final cada persona es un mundo, peleas contra tus inseguridades, peleas contra el espejo, peleas contra los dolores, peleas... Totalmente, totalmente. Es decir, dolor puede aparecer, el espejo es un arma de doble filo porque, claro, tú te quieres ver bien en esta sociedad donde el éxito y el cuerpo están tan relacionados, en muchos programas de televisión, el éxito se relaciona también a esa imagen corporal, ¿no? Y entonces no podemos obviarlo. Tenemos que intentar eliminar ese corsé que tenemos intentando pensar, oye, pues es que hay otros cuerpos, existen... Si os vais a las modalidades deportivas que vais a encontrar en las Olimpiadas, veréis que existe multitud de cuerpos que son funcionales, que están bien, que se encuentran bien. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, de alguna manera, de entender esta parte y que hay muchos, muchos condicionantes psicológicos en el aspecto de... y mucho estigma en el ámbito de la obesidad. Leas contra los comentarios de la gente... y a veces no es fácil, tío. Yo sé que... ¿Y que te duelen los comentarios de la gente? Bueno, es una cosa extraña porque yo mismo he sabido reírme de mi propio sobrepeso, ¿no? Porque creo que al final saber reírte de ti mismo es como una autodefensa para poder llevar mejor todo. Fíjate que esto, yo que veo bastantes vídeos de Ibai, ¿no? Pues en muchos, muchos, muchos... Yo siempre decía, joder, ¿por qué no habré capturado ese momento? Porque creo que son súper importantes a la hora de educar a la gente y enseñar, ¿no? De decir, venga, cógelo, que es lo que ha explicado, por qué lo ha explicado de esa manera. Yo que como profesional, además, me encanta toda esta parte. Ya lo habéis visto cuando hice los vídeos de Will Smith en su serie sobre cómo estar en mi mejor estado de forma y me apetecía mucho. Pero fíjate que esto, cómo lo utiliza él, cómo ha conseguido tener algunas herramientas para intentar protegerse frente a una sociedad bastante dura. Yo desde aquí lo he recomendado en otros vídeos, pero lo vuelvo a recomendar. Os recomiendo que leáis el libro de Eloy Moreno Invisible. Y de verdad, leerlo con tranquilidad, leerlo, disfrutarlo, llorar si tenéis que llorar. Porque es duro, pero es muy bonito. Y sobre todo hay una parte que habla de los monstruos, que somos aquellas personas que de alguna manera cuando hemos visto algo que no está bien con otra persona no hemos actuado por miedo, ¿no? Pero que seguimos, de alguna manera, formando parte de todo ese proceso. Y yo lo digo porque me he sentido reflejado en muchas ocasiones. He reflexionado sobre ello y considero que hay que modificar y cambiar. Que para eso tenemos el tiempo suficiente y las capacidades para poder hacerlo. Os recomiendo que lo leáis porque entenderéis y empatizaréis mucho en este ámbito con aquellas personas que han sufrido, de alguna manera, bullying. Pero sigue siendo que hay gente muy cruel que sobrepasa los límites con el tema del sobrepeso y haciendo bromas de que tendrás mucho dinero pero te mueres el año que viene. Tienes mucho dinero pero ya verás en seis meses cuando tengas esta enfermedad. Esto no es una broma. Joder, es que vemos a veces bromas. Esto pasa mucho también en la sociedad que, no, hombre, pero cómo te pones. Esto es una broma. Una broma será para ti, cachondo. Vete al club de la comedia a hacer bromas. Pero ese tipo de bromas de te vas a morir en seis meses por el peso que tienes, pues mira, posiblemente tengas un montón de frustraciones, posiblemente tengas un montón de problemas relacionados con tu infancia, con tu familia. ¿Por qué? Porque la forma de comunicar ese odio o ese mensaje, pues tiene mucho que decir de cómo has vivido y cómo te enfrentas a la sociedad en cuanto a niveles comunicativos. Es decir, tú también tienes un problema que hay que ayudarte, hay que mejorarlo, pero también hay que ponerte un cierto límite, ¿no? No se puede permitir todo y no todo son bromas. Es un pequeño porcentaje que hace mucho daño, es un pequeño porcentaje que también hay que ponerle unas barreras, hay que hacerlos conocer y también decirle, no, 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 perdona, que lo que estás haciendo no está bien hecho. Otra cosa es que luego él o ella quieran hacerse responsables y quieran seguir por ese camino y no quieran reflexionar, pero si hacen ese comentario posiblemente es porque tienen mucho odio dentro, mucha ira, mucha frustración, mucha agresividad, que la canalizan a través de esos comentarios que piensan que no hacen daño, pero que pueden hacer daño a una persona y que hay que protegerse también. Lo que pasa es que en Internet es complejo porque nos exponemos de una manera, pues, sin unas barreras y unas limitaciones en este sentido, que creo que poco a poco, pues irán mejorando. Pero viene el grupo que ya no hace la broma, que hace gracia. Entonces, bueno, quieras o no afecta, ¿no? Porque no es una cosa que en mi día a día me afecte de ponerme triste o de no puedo dormir o... Fíjate que esto es muy interesante porque la forma en la que ve esa parte, pues, no es una cosa que le pueda alterar o por lo menos lo comunica de esa manera. Y eso ya está muy bien porque significa que tiene estructuras y herramientas suficientes como para no estar rumiando constantemente el tema del peso. Porque si no, también sería un problema el estar constantemente, joder, mi peso, mi peso, mira qué mierda, mira que no me veo bien, mira qué tal, ¿por qué? Porque eso te llevaría a una situación también de estrés, de ansiedad, que luego había que controlar y posiblemente la solución, como no tenemos la educación suficiente, se lleve a una situación límite. Por ejemplo, pues no tengo que comer o tengo que comer solo ensaladas, que son los mitos que hemos promocionado durante mucho tiempo, que mucha gente lo sigue haciendo y que estás equivocado porque te puede llevar a una zona peligrosa que puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. O me pongo de mala hostia, pero sí que son comentarios que te dejan un poco en shock por la malicia, por la maldad que tiene la gente, ¿no? Dices, hostias, esto si se lo hiciese en otra persona, tío, es una barba. Es lo que hemos dicho, ¿no? Posiblemente eso no llegarías a una persona con cáncer y le dirías, oye, pues mira, te quedan dos meses, ¿sabes? ¿Y por qué no te has cuidado? Pues eso, fíjate que es muy duro. A lo mejor hay gente que lo hace, que, ostras, sigo diciendo, ¿qué problema tienes? ¿Qué ha pasado a lo largo de tu vida? ¿En qué contexto te has movido? Como para hacer ese tipo de comentario, es decir, guau, guau, pues lo que tenemos que trabajar y lo que tú tienes que hacer, tu trabajo interior e interno para poder relacionarte con tranquilidad en esta vida. En esta vida de comentario. Y al final estoy tan curtido en internet que cuando lees algo así dices, lo está haciendo por provocar, es simplemente hacer daño, pero ahora sí dices, joder. Claro, pero aunque él esté curtido, es decir, joder, por mucho que esté expuesto, no tiene por qué sufrir ese tipo de acoso y de comentarios. Es decir, es que esto, no, es que como se expone, pues como se expone y es famoso, pues tiene el derecho a insultarle. Pero vamos a ver, pero de verdad estás, o sea, de verdad has pensado, has reflexionado sobre esa afirmación y consideras que está bien pensada, bien organizada, bien estructurada ese planteamiento que esto estás haciendo. Todo el mundo tiene un respeto, no ha dicho nada, no ha escrito nada, simplemente está haciendo algo que le gusta, algo a lo que se está dedicando y algo que tú tienes que respetar. Y si no te gusta, pues te vas y no lo compartes, pues te vas de allí y punto. Pero no hagas un comentario agresivo haciendo daño, porque significa que eres mala persona y como mala persona que puedes querer ser, pues también tendrán que ponerte unos límites, ¿no? Y tendríamos que poner unos límites que hay en internet, ¿no? Y creo que la gente tiene que comprender que no es tan fácil adelgazar. Animo a todo el mundo a que lo haga, yo lo he intentado muchas veces, llegué a perder de hecho 17 kilos, que parece una tontería, pero para mí suponen un esfuerzo de unas semanas, meses, donde estuve muy concentrado. Fíjate, aquí a mí me sorprendió, a mí aquí cuando lo dijo, hizo un, digo, 17 kilos en semanas, digo, ¿cuántas semanas? Porque claro, yo ya sé que cómo evoluciona todo el tema de la pérdida de peso, también sé cuántas, si has hecho más ciclos de pérdida de peso, pues el cuerpo va a responder de una manera, 17 kilos ya en semanas, habría que saber cuántas semanas, pero luego sí que es cierto que dice, bueno, yo sé que tengo que hacer una pérdida de peso en unos 12, 15 meses, y digo, vale, guay, es que esta persona ya más o menos tiene una estructura que puede ser muy interesante, tiene además unos objetivos, que son la velada de boxeo y demás, entonces digo, creo que tiene cosas que pueden ser muy interesantes. Aquí, por supuesto, si me estás viendo y eres del ámbito del culturismo, no estarás de acuerdo conmigo, ¿por qué? Porque tenéis otra forma de ver las cosas, que yo no digo que sean mejor ni peor, conseguís unos resultados con unas situaciones que son difícilmente sostenibles si no convivís en el mundo del culturismo, ¿no? Entonces, o del fitness estético, entonces creo que para una vida un poco diferente, que puedes estar muy sano y puedes vivir e incluso comer ciertos alimentos sin tener miedo a ellos, pues se puede hacer de otra manera, lo único que necesitas es un espacio de tiempo mucho más largo. Pero hay mucha gente, tío, que le da vergüenza ir al gimnasio, hay mucha gente que lo pasa mal mirándose al espejo, hay mucha gente que lo pasa mal, que se siente culpable por cómo es, ¿sabes? Y eso es una mierda, tío. Pues totalmente, y fíjate cómo lo dice, esto es duro, pero yo, a mí mucha gente me lo dice, ¿no? Me escribe por Instagram, o lo he vivido cuando entrenas a alguien, incluso, fíjate que yo una de las cosas que reflexionaba cuando hicimos el estudio de investigación, había gente que abandonaba el estudio, entonces claro, tú te centras en la gente que ha terminado el estudio, haces tu estadística, publicas tus artículos de investigación, pero yo digo, ¿y por qué ha habido gente que ha abandonado? ¿Qué les ha pasado a esa gente que ha abandonado? Y posiblemente es porque no estaban cómodos, ya sabemos las principales barreras para la actividad física es que te puedes sentir intimidado en un centro donde van a juzgarte, miras, te sientes que no eres capaz, tienes una autopercepción de tu propia imagen muy mala, hay gente... A nosotros nos ha pasado que alguna chica ha llegado al gimnasio, se ha visto en el espejo y se ha puesto a llorar, simplemente por verse su propia imagen, y le preguntabas y decías, es que fíjate, es que no me gusta mi cuerpo, es que me odio, guau, o sea, odia su cuerpo, ha llegado a un punto extremo en el que llega a odiar su propio cuerpo que está haciendo, que pueda moverse, que pueda comer, que pueda interactuar con el resto de personas, hay un trabajo de una parte psicológica muy fuerte, potenciada por muchas cosas que han ocurrido en la infancia, en la adolescencia y demás, que luego tenemos que ayudar y potenciar a través de, oye, mira, el ejercicio te va a venir bien para esto, no solo para que tú te puedas ver bien en el espejo, y es complejo y es complicado, es muy complicado. ¿Por qué estar gordo es algo que te puede hacer llorar por cómo te trata la gente, sabes? Es que es duro, es que es duro, tío, es que es difícil, o sea, es que la gente posiblemente, mira, yo estudio todos los días sobre obesidad, sobre exceso de peso, composición corporal, tema de tejido adiposo, tema de tejido muscular, sistema inmune, me gusta mucho, me equivoco en muchas ocasiones con muchas estructuras que intento explicar, y aprendo mucho de Walter Suárez, ¿no? Que creo que es una máquina y me encanta poder escucharle. Y yo sabiendo que es tan complejo, ¿cómo puede haber gente que sin estudiar ni el 1%, ni el 0,005% de lo que hacemos nosotros, sea capaz de juzgar de esa manera y hacer sentir tan mal a esa otra persona? O sea, es que realmente es un problema de respeto de la propia sociedad que tiene que cambiar, y tenemos que cambiar esas conversaciones. Súper injusto. No, Ibai, es que estar obeso puede conllevar a problemas más graves, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué tienes que hundir a una persona porque tenga sobrepeso? Totalmente. O sea, ¿por qué le tienes que decir que se va a ocurrir o hacerle bullying o decirle eres una vaca y repetir? O sea, hay que acompañar, es decir, y la persona incluso puede tener una temporada donde no está preparado o preparada para poder hacer todos esos procesos de cambio conductual y cambio en su forma de ser, porque a lo mejor no está preparado, tiene que ir poquito a poco apretando ciertos tornillos y cambiando ciertas piezas para hacer un cambio, ¿vale? Entonces tenemos que aceptar, tenemos que escuchar y tenemos que tener una empatía fuerte en este sentido. Dírselo todo el rato. El que está gordo sabe que está gordo. Porque le cuesta levantarse de la cama, le cuesta atarse las zapatillas, se alcanza subiendo escaleras. Fíjate que esta parte que está diciendo, primero que ahora lo dice, todo el mundo tiene un espejo en casa, todo el mundo se ve, ¿no? Es verdad que a lo mejor puedes tener dañada tu auto percepción, pero no te puedes atar las zapatillas, no puedes ir andando, no puedes subir una escalera. ¿Eso qué es? Condición física, condición física. Mejoras la condición física, mejoras tu calidad de vida, independientemente del peso. No, pero la persona va a decir, pero es que no ha bajado peso. Ya, pero es que está muy bien en condición física, se puede. Otra cosa es que como nos hacemos mayores, pues ese exceso de peso prolongado en el tiempo podría llevar a alteraciones metabólicas que te puedan generar un daño. Ahora, yo te lo explico para que tú lo sepas y tome medidas, pero no te voy a decir, ¡ay! que te quieren morir o ¿qué pasa? ¿Sabes? Bueno, pues yo incluso gente cerca sé que está en un proceso que necesita, porque ya no se encuentra nada, nada, nada bien, que necesita perder peso, pero sigo diciendo, la responsabilidad, el cambio tiene que ser de él y yo solo puedo acompañar, es decir, solo puedo decir, bueno, ¿crees que estás haciendo lo mejor que lo puedes hacer? ¿Crees que estás tomando las medidas suficientes? ¿Cómo podríamos ayudarte en esto? Y necesitarás su tiempo, independientemente de que yo sepa que lo podemos hacer mejor. Pones el cinturón, no puedes subir en ascenso con muchas personas, ya lo sabes. Creo que tenemos que diferenciar entre las personas que te intentan aconsejar de buenas maneras y por tu salud y de una manera como didáctica a nivel de constructiva. Y fíjate que la palabra aconsejar, a mí me gusta, aunque se utiliza mucho en inglés la metodología de cinco A's y utilizan la palabra aconsejar, a mí me gusta más orientar. Es decir, orientar a la persona en cómo creemos, como los profesionales, que podemos llevar a hacerlo para que la persona también se haga sus propias preguntas y sepa cómo reajustarlo a su día a día y diga, vale, voy a intentarlo, voy a probar con toda mi energía, voy a conseguirlo. No aporta nada, aporta saber que eres un maleducado. Poder decir eso, eso es de maleducado. A mí no me puede decir, me tienes tres visualizaciones, imbécil. Pues oye, yo intento hacerlo lo mejor posible, intento divulgar de la mejor manera que sé, me puedo equivocar, pues oye, respétame, te sientes frustrado porque no puedes. Y creo que se podría hacer, pues eso, podrías intentar comunicarlo así o asá. Pues es lo mismo, es que es lo mismo. Hacer una puta flexión, no puedes hacer unos abdominis, o sea, no puedes hacer nada. Y eso tendría que ser una gran motivación para poder empezar a moverse. Es decir, enseguida además el cuerpo va a responder, el cuerpo es súper agradecido. En el momento que le estimulemos vas a poder hacer 10 flexiones, pero es que todos, 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 todos hemos pasado por ese proceso. Todos, porque todos hemos empezado a entrenar en algún momento. O sea, que es que hay que bajar ese nivel de tensión. O al menos te cuesta mucho. Y entiendo que eso es algo contra lo que hay que pelear, y yo mismo lo hago, y animo a todo el mundo a que pelee contra... Y yo sigo diciendo, a lo mejor, fíjate que él dice pelear, y a mí es una palabra... Yo creo que las palabras son importantes, ¿vale? Es decir, creo que hay que... Creo que la forma en la que comunicamos las palabras, y hay bastantes libros relacionados con esto, ¿no? El lenguaje positivo, que no significa Mr. Wonderful, significa cómo utilizas las palabras para generar y crear tu contexto. Hay un libro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo, y si no lo pondré aquí abajo, que está relacionado con eso. También he hecho de investigación. Y yo no creo que sea una pelea, porque una pelea es agresiva, una pelea sabes que puede haber daño. Eso es como lo siente él en ese momento. Yo cuando entreno, sinceramente, yo no lo siento como una pelea, lo veo como un disfrute. Entonces, claro, en ese concepto, en esa emoción que hay, ya hay que trabajar sobre ella. Para entender que, claro, lógicamente en su día a día, cuando toque hacer un entrenamiento, para él va a ser una pelea. Y en esa pelea puede salir dañado. Entonces, bueno, pues hay que cambiar esa estructura mental que necesita un tiempo para ello. Lo que no le gusta de su físico o contra las cosas que no puede hacer en el gimnasio. Pero, tío, tú te sientes ridículo como ser humano. Y eso, se siente mucha gente así porque, claro, se compara con otras personas. Fíjate que puede hacerlo, yo no puedo. Entonces, yo soy menos. No, 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 tú no eres menos. Tú eres una persona que ha empezado, que ya estás haciendo un gran esfuerzo de empezar, de querer cambiar para mejorar tu condición física. Para mejorar tu condición física. Para eso vas a entrenar. Entonces, luego habrá... Es que lo que sigo diciendo. Cuando tú mejoras tu condición física, de manera transversal, paralela, vas mejorando también tu composición corporal y también te vas viendo mejor. Por lo tanto, consigue los dos objetivos, pero le estás dando la vuelta, ¿no? Y mucha gente que tiene una composición corporal como muy llamativa, luego le pones a correr y no te corre ni dos kilómetros, o le pones a bailar y te está haciendo la del robot. O sea, es que esto es increíble. La coordinación que tiene es como la de un bicho palo. Tú vas al gimnasio y te cuesta hacer una sentadilla y luego ves a otro tío que hace, no sé, 24 flexiones. Y yo entiendo que haya gente que diga, aún así tienes que hacerlo. Estoy de acuerdo. Pero también entendamos que para mucha gente, lo mismo que ha conseguido superar eso y adelgazar, hay otro porcentaje, tío, que le cuesta. O sea, efectivamente, si quieres, o sea, esto de si quieres, puedes, es un mito. De hecho, Jordi Wilde en algún Twitch en algún momento también comentó esto y yo me acuerdo que en ese momento hasta yo me enfadé. Porque es verdad que de estos temas, ¡fum! Salta. Y yo creo que hay que bajar el ritmo, es decir, ¿por qué lo puede pensar? Bueno, pues sería muy interesante tener una conversación a tres en este sentido, ¿no? Para poder hablar tranquilamente, poder charlar sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de miedo, comunicando, sin agresividad en estos temas, porque son importantes y afecta a una gran población en España y en Europa, que hoy, el Día Mundial de la Obesidad, lo están moviendo los datos. Datos que son alarmantes y que nos llaman la atención y que las tendencias, pues, no son muy positivas en ese sentido, desgraciadamente. Desde el gimnasio dices, soy una mierda, y me duele el cuerpo, y estoy cansado, y quiero dormir. Entonces, hagámoslo, por supuesto, y yo soy el primero que ha animado a muchísima gente a tener un cambio físico, a pesar de yo estar gordo, porque yo me he expuesto totalmente, he enseñado mi peso, he tenido una vida saludable durante muchos meses. Yo eso cuando lo hizo, yo decía, esto es una equivocación, ¿no? No, no, la báscula hace mucho daño, y entonces, aparte de que te metes una presión social bestial, porque claro, ya, claro, todo el mundo opinamos, desgraciadamente no todo el mundo opina de una manera constructiva, y claro, te estás exponiendo una cosa, una presión muy fuerte, y a lo mejor no has conocido todo tu contexto, y saber si va a ser más complejo o menos complejo, por eso muchas veces, pues, ese fracaso también hay que gestionarlo, porque no realmente es lo que digo, el fracaso es una forma que si tú la consigues estructurar bien a nivel mental, te ayuda a que cuando lo vuelvas a intentar, lo hagas con mucha más inteligencia, entonces, el fracaso forma parte de ese proceso de aprendizaje. He hablado sobre el ejercicio que hacía, he llevado a mi entrenador personal al canal de Twitch, o sea, no alimento... Yo el entrenador, le he visto, pero no le conozco, no sé, no tengo ni idea de cómo trabajan, ni cómo piensan, ni nada, la verdad es que me molaría mucho. Una vida sedentaria, ni digo, si estás gordo, sigue comiendo alitas de pollo, jamás. O sea, a mí me gusta que la gente que quiera un cambio físico de verdad a la fronte y lo haga, y yo, si puedo motivar a la gente, lo haré, y creo que muchas veces lo he hecho por los mensajes que he recibido. Pero también entendamos que no es tan sencillo, y que detrás de un problema de sobrepeso, a veces, vienen otros muchos más problemas que no comprendemos. Bueno, totalmente. O sea, de hecho, en la mayoría de los casos de un exceso de peso un poco más elevado, muchos de ellos tienen que ver con un contexto que suele venir en muchas ocasiones desde la propia infancia, que desarrollan problemas, relaciones, formas de entender la autoestima, desconocimiento... Es decir, es tan, 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 tan complejo que si no, no habría tantos investigadores estudiando sobre el tema. Hay gente que empieza a comer mucho porque sus padres se han separado. Hay gente que empieza a comer mucho porque tiene una ansiedad brutal en el trabajo. Y eso, a veces, empieza a comer donuts y cruasanes para simplemente olvidarse de los problemas. No es por olvidarse, es porque le está dando una recompensa al cuerpo que su sistema nervioso central está asimilando. Y está diciendo, perfecto, yo tengo unos problemas que se solucionan cuando yo estoy comiendo. Y se solucionan de esta manera. Y se solucionan con este tipo de alimentos que además me están pegando un chute de dopamina, ¿vale? Y de azúcar y demás. Entonces, claro, no eres consciente. Tu solución es esa. Pero con la ambivalencia de que muchas veces la sociedad te está diciendo eso y a ti no te gustaría tener esa composición. Entonces, es que es complejo, es complejo. Hay muchos más. Es decir, hay gente que tiene sobrepeso que ese sobrepeso viene por otras cosas en su vida que no conocemos. Totalmente. Por lo tanto, respetémoslo. Estar gordo no es comer cruasanes todo el día y donuts y... Vaya, estoy gordo, voy a adelgazar, come ensalada. Y no es solo del ambiente, no es solo de la comida, o sea, es que hay muchas variables. O sea, fijaros en el mapa de la obesidad que tenemos 137 variables que podrían estar afectando y aún así habrá muchas más que se desconozcan, que se están investigando ahora, pues temas de microbiota, temas de adipoquinas, temas de... Es que mioquinas que se están estudiando ahora que pueden estar afectando diferentes hormonas, cómo fluctúan esas hormonas en función de tu estrés. Es decir, hay tantas cosas que creo que simplificar y hacer ese daño es un gran error. Una mierda, eso no tiene sentido. Hay gente que tiene sobrepeso porque ha tenido una mala dieta y una mala alimentación, pero también hay gente que lo tiene porque por diferentes motivos de la vida le han llevado a no cuidarse, comer mal, comer a malas horas, tener malos hábitos, dormir poco... El sueño... Todo suma para empezar a... El sueño es una variable, una sociedad que tenemos estos niveles de estrés, que dormimos mal, que tenemos los móviles en los que estamos aquí a las 2 de la mañana viendo el WhatsApp, ¿sabes? Eso es complejo y todavía se conoce poco. Es una bola de miedo. Es una cadena. Es una cadena, ¿no? Porque no todo el mundo pilla 50 kilos en un mes. Claro. Es 3 kilos, 5, 2, 3... Y fíjate que esto es fundamental porque no es lo mismo coger 10 kilos en cuestión de un año o dos años que mantenerlo en el tiempo desde que tienes 10 años o 6 hasta que tienes 25 o 30 y luego estamos hablando de... Muchas veces nos olvidamos de la gente mayor, ¿no? De 65 en adelante. Es que a mí cuando digo mayor y veo 65 digo que hay gente con 65 que no la considero mayor. Pero bueno, 70, eso es otro tema. 75 en adelante, claro, nos vamos envejeciendo, nuestro cuerpo también va respondiendo de una manera diferente, somos más sedentarios, nos va a costar un poquito más y fijaros esa población qué compleja es y ya simplemente por la cantidad de tiempo que llevan en una situación sedentaria, con un estilo de vida, con una composición corporal, ¿eh? O sea que fijaros. 3, 4, ya has engordado durante los últimos 3 años porque igual en tu trabajo estabas como una puta mierda. Por ejemplo, ¿eh? No todo el mundo, eso ha sido obvio, ¿no? Y yo muchas veces pienso, en el fondo, Ibai que dice yo tengo que perder 45 kilos y yo pienso y si pierdes 20 y lo consigues mantener durante 2 años y luego progresivamente puedes ir a lo mejor mejorando, pasaría algo, digo, posiblemente esos 20 kilos ya estén haciendo un gran beneficio a tu salud siempre y cuando no sea en un espacio de tiempo muy pequeño y que tú te encuentres mucho mejor a nivel de funcionalidad, a nivel de cómo estás aprendiendo a comer, si has introducido nuevos alimentos que sean mejores para tu salud, si tu fortaleza mental ha mejorado, es decir, creo que eso también es un gran éxito, ¿no? Adelgazar, tener un buen físico es un combate. Es un combate, es así. Y incluso para mí, que tengo buena genética y facilidad para muscular, es un combate igual. Y por supuesto que a mí me da pereza a veces hacer ejercicio, digo, ahora me da una pereza y estoy de puta madre, pero es un combate. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos, a mí también me da mucha pereza y luego cuando lo haces dices, uy, qué bien me siento. Porque es uno de los... Porque yo también lo veo como un disfrute, también me genera esa sensación de bienestar y además el cuerpo, pues que como es muy agradecido y tú cuando le das algo que le gusta, pues te estás recompensando con una sensación de bienestar, que además luego tú podrás tener tus técnicas de mejora, ¿no? De esa sensación. Pues oye, pues esto también ayuda el aprendizaje, ¿no? El combate no siempre es fácil. Igual que no es fácil para la gente que quiere mejor. El combate, es que si eso es un combate y claro, a partir de ahí ya empiezan con... Es el propio lenguaje el que muchas veces nos limita. El combate hay que hacerlo. Pero entendamos que no es fácil, es un puto jefe del Elden Ring complicadísimo, ¿sabes? Y es como, hay que hacerlo, ok, pero... Y no hay tutorial, ¿eh? O sea, pero no es comer ensalada y ya. Claro que no. Pues eso es una equivocación, pero mayúscula, el tener dietas restrictivas sin llegar a las necesidades básicas para mantenerte vivo es uno de los grandes fallos que hemos cometido durante muchos años y que hay que cambiar esa mentalidad. Que sí, que vas a conseguirlo. Por supuesto, cada vez te va a costar más, pero vas a conseguirlo porque el cuerpo está reaccionando, pero el cuerpo también está aprendiendo y reaccionará, por supuesto, ante esos mismos estímulos, que esto es lo que yo os explico muchas veces en el tema de la carga alostática, que es un tema fascinante. Ya está. Claro que no. Y más gente como tú que tiene que perder, no dos kilos y medio, que dices... Si no, 45. Claro, aquí lo dice, ¿no? 45. Yo pienso, ¿pero en cuánto tiempo? ¿Por qué no 20? A lo mejor en un tiempo menor y te vas viendo cómo vas, vas aprendiendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo puedes distribuir el ejercicio en tu gestión del día a día, entre tus Twitch, entre tus campañas de publicidad, entre todo lo que tú tienes. Es decir, porque posiblemente a ti, tu valor en cuanto a lo propio del ejercicio es una pelea, no es como para mí que es un disfrute, por lo tanto intento ponerlo lo más arriba posible. Entonces, hay que autogestionar esa parte, ¿no? Esa parte es súper importante. Es relativamente fácil. Es algo, constancia, una guerra, tú tienes además muchas cosas en tu cabeza, un trabajo de muchas horas muy constante... Que te llevan muchas veces a la comida rápida, que te llevan al mal horario, que te llevan al me cocino lo primero que pido por casa, que te llevan al hoy en vez de cenarme algunos chocoflex... Guau, es que esto es la vida real, macho. Dirá, bueno, sí, y hay mucha gente que tiene esa vida y está como un fenómeno. Es correcto. Pero no se puede machacar al que no lo está logrando. Pero porque tiene otras herramientas, porque frente a la pregunta de oye, no tengo tiempo y me cojo unos crispies y me como tal o me como esta chocolatina, sabe que de manera rápida se puede hacer un tipo de alimentación que es mucho mejor para esa persona y además lo ha repetido muchas veces y lo tiene muy asimilado. Entonces, como lo ha repetido, hay que repetirlo sabiendo que vas a tener fracasos en momentos puntuales sin culpabilizarse, volver otra vez a repetirlo y esa no es una lucha, es un proceso. Claro, de momento. Tenemos que entender su contexto y su situación, simplemente. Y animarla a hacerlo, pero de una manera, como tú dices, constructiva. De una manera... No es tan constructiva yo digo más amable, más respetuosa contigo mismo. Yo pienso, esto lo harías a otra persona. Claro, fíjate, si tú te pones en tu propia posición, muchas veces dices, pero ¿cómo me puedo decir estas barbaridades yo solo? O ¿cómo me puedo alimentar de esta manera si yo ya sé que esto es malo? O ¿cómo puedo hacer que esté tantas horas sentado en esto si yo sé que esto no es bueno y me dedico a ello, ¿no? Y aún así a veces pasa. Pues no te sientas culpable, sea amable contigo, intenta modificarlo y ver cómo lo puedes hacer para gestionarlo de una mejor manera. No, eso es tener un poco de comprensión. De comprensión, correcto. Es cierto que se tiene que luchar para dar buenos hábitos físicos también a la gente y no solo para el que está... Ahí va, lo hemos modificado. A ver quién aceptaría un trabajo así de decir, empieza, pero bueno, ya veremos cuando terminas, por muy bien pagado que esté. Yo te pregunto, ¿por qué no te tomas más pausas? Te lo puedes ver... Bueno, esto ya empieza a hablar de otras cosas, así que si os ha gustado, pues como digo muchas veces, darle al like, que creo que ha sido por eso por lo que se ha ido y seguiríamos pues hablando de estos temas que yo creo que son muy interesantes también para vosotros. Creo que se puede aprender mucho de todos estos vídeos, creo que se puede reflexionar mucho de estos vídeos. Creo que es un mensaje muy bueno que nos ha lanzado y yo creo que este vídeo ya pues sé que se puede quedar ahí, que darle al like, comentarlo, podemos aprender mucho todos juntos, así que muchísimas gracias, nos vemos y sobre todo cuidaros y tener empatía con vosotros mismos. Un saludo, chao.